Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, se preguntarán, ¿qué pasó que estuvimos sin nada de contenido? Yo estaba grabando con el tema del 1, estaba grabando como una puesta en marcha nuevamente, cuando me surgió un problema, de repente hay algo que está golpeando entre el pistón, cuando hay el punto muerto superior en cero el volante, hay algo que golpea, que sería cuando el pistón 1 o 4 están arriba. ¿Qué está golpeando? No lo sé, lo voy a tener que averiguar, voy a tener que sacar la tapa, lo estaba estirando, pero logro darme cuenta que estirándolo, de cualquier manera, la tapa la voy a tener que sacar, así que tengo que sacar la tapa. ¿Qué pasó? En este tiempo no he tenido contenido con la Rural, no hemos hecho nada con el auto de Franco de las picadas, a mí me entró un peulló que tenía un accidente, tuvo un choque de frente, así que lo tuve que arreglar, me tardó su tiempo, tuve más trabajo, y bueno, todo fue alargando una cosa, fue alargando la otra, y la verdad no hemos subido absolutamente nada. La idea sería ahora, es ya dejarme de joder, y la tapa del 1 la voy a sacar directamente, porque la tengo que sacar, hay algo que está golpeando, hay algo que no está bien, no sé qué puede ser, así que tengo que sacarla así o así. Hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, la tengo que sacar, así que el momento es ahora. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sinceramente, no tengo ni idea. No sé si es una válvula, si se me cayó algo, yo había estado sacando el carburador, y también sospecho que de ahí venga el problema, se me pudo haber llegado a caer algo adentro, no creo, es muy raro que sea así descuidado yo, pero bueno, como verán, incluso ya había estado desarmando, ya había estado sacando cosas, examinando, a ver qué podía hacer, y no hubo caso, hasta las bujías había sacado ya. ¿Qué voy a hacer? Bueno, directamente, voy a sacar la tapa de cilindro completas, que sería, acá la correa ya la tengo suelta, tengo que desarmar acá, tengo que separar el escape abajo, porque yo tengo múltiple largo, si no hubiera tenido múltiple largo, lo podría haber sacado todo completo, pero no lo tengo. Así que vamos a sacar la tapa de cilindro, tengo que sacar esto acá, tengo que sacar el distribuidor, tengo que desarmar un montón, pero bueno, no me van a quedar muchas más opciones para el tema del desarme. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pasó algo realmente o no? Y efectivamente, ¿qué encontramos acá? Algo que se cayó en el pistón y estuvo golpeando. Y lo ha marcado bastante, digamos. ¿Qué fue esto que se cayó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un bulón, no me pregunten cómo, no sé en qué momento, porque es muy raro que yo sea descuidado en el tema de trabajar con bulones cerca de la emisión o cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si se puede alcanzar a ver que ahí viene la fisura, sube por acá, acá lo reventó para el costado, acá lo fue reventando por acá, también lo reventó ahí, lo destrozó directamente el pistón. Así que bueno, son cosas que pasan que le vamos a hacer, no puedo echarle la culpa a nadie, no sé si puedo echarle la culpa a alguien. Y la tapa, la tapa cómo quedó, a ver, 4, 3, 2, 1, acá lo marcó completo, completito, esto necesitó un plano directamente, acá se incrustó, acá fue rompiendo donde entró, qué lindo destrozo hizo, ¿eh? Y acá qué, qué pasó, acá hay un paquitos de marca, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, ya pasó, así que ese era el problema, pero bueno, vamos a ver qué solución encontramos. Así que bueno gente, no es más que un tropezón esto, ya está, ya pasó, hay que arreglarlo, no queda otra opción. Bueno, bueno, se van a cambiar los pistones, además después me puse a mirar y... Tienen juego, efectivamente, deben haber tenido juego hace tiempo, es muy probable que el cilindro se haya ovalado, así que voy a tener que rectificar. Van a ser una serie de un montón de cosas, pero bueno, no hay que enojarse, todo pasa por algo, todo se mejora. Es hora de ver el proceso de lo que le voy a hacer al 1, porque, sí, ya que está, tengo que aprovechar el... Ya que estamos, la tapa la voy a desarmar después. Esto va a ser en videos aparte. Voy a tener que ver el tema de conductos, pulir, trabajar, ver qué hacer, ver qué puedo llegar, qué solución puedo encontrar. Y nada, no enojarme, es algo que ya pasó, ¿qué le vamos a hacer? Hasta algo me habías comprado para correr yo, iba a correr la fecha pasada, después dije, bueno, me pasó eso, lo desarmo, arreglo la boludez que sea, y corro. El 2 y el 3, que era la copa, no voy a correr tampoco, porque ya está, ya no se puede, no voy a llegar. Y espero que le vamos a hacer. Así que bueno gente, ya sabés, si te gustó el video, te invitaré a darle un me gusta y a suscribirte al canal, que está por ahí abajo, el botón de suscribirse. Si es la primera vez que hubo nuestro video, activa la campanita, estamos subiendo bastante contenido. Nah, mentira, no estamos subiendo nada. Ya vamos a volver, prometo que vamos a volver, voy a poner internet en mi casa, así que es más probable que pueda subir contenido más fácil ahora. Estamos trabajando, se va a venir algo de zone escape, para la rural, no aquella, aquella también, en algún momento voy a empezar a hacer video de vuelta. Para la otra, se va a venir algo, que estamos trabajando en colaboración, vamos a empezar a trabajar con ellos como representantes. Y qué más iba a decir, también se está viniendo algo de la mano de los chicos de Colino, como siempre, ellos siempre andando en una mano. Lamentablemente esta vez, lo que voy a hacer, no lo voy a poder mostrar andando. Lo voy a mostrar instalación todo, pero no andando. Y qué más quería decir. Bueno, nada, lo de siempre. Si te gustó el video, ya sabés, me gusta, suscríbete, activa la campanita. Estoy vendiendo recuperadores de aceite, estoy vendiendo tanques de acero inoxidable. Cualquier cosa, tenés que ir a la página de las piranetas Team Hawk. Y como se llama, ven en las publicaciones, ahí está todo bien descripto. De cómo comprar, la capacidad de litros, cómo están hechos, hay fotos. Todo eso, más que nada, es una mano para ayudar a cosas como esta. Que bueno, no lo tenía en los planes, sinceramente. Era para solventarme otros gastos antes, pero bueno, ahora va a ser todo para esto. Así que gente, te invito, te espero, te espero que me compres un recuperador ahí. Van con un par de calquitos de regalo, acá tengo. Así que gente, un saludo y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!